Mis ojos están siempre fijos en el Señor. Por tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Mis ojos están siempre fijos en el Señor. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Mis ojos están siempre fijos en el Señor. Acuérdate, Señor, que son eternos. Tu amor y tu ternura. Mis ojos están siempre fijos en el Señor. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Mis ojos están siempre fijos en el Señor. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Mis ojos están siempre fijos en el Señor. Guía por la senda recta a los humildes. Descubre a los pobres sus caminos. Mis ojos están siempre fijos en el Señor. Mis ojos están siempre fijos en el Señor. Amén. 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 .